En el nivel secundario, los muchachos tienen que empezar a aprenderse diálogos y sobre todo tienen que empezar a trabajar en la expresión corporal. Es por eso que los alumnos de segundo grado nos van a presentar una obra de teatro de corte de terror. En los sueños de María, tenemos la música de hoy en día. Los jóvenes de ahora parecen de locuras para nosotros los padres. Si hubieran hecho su proyecto en audiocomputación. Y aunque María en su segundo grado ya no lleva a la clase de autocomputación. Espera a llegar a tercer grado en su clase de videocomputación. Sueña. Gracias. 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 Gracias.